que van a resolver el tema del agua. Yo quiero pedir y le voy a exigir muy enérgicamente pero con todo respeto al Congreso que se ponga a trabajar, porque quiero señalarles que hay una comisión que tiene que ver con el agua potable, pero lamentablemente también la presidenta de esa comisión, que es del PAN, anda en campaña en Chutepec y esa comisión y el Congreso tiene la obligación de tomar en sus manos este problema que es un problema que afecta de manera importante, es un estado de excepción porque sin agua no se puede vivir. Hay otro actor más que también tiene que hacer lo suyo. El gobierno del estado debe y la constitución lo faculta para que pueda tomar o suplir subsidiariamente el funcionamiento del ZAPA, absorbiendo o quedando como garantía para que los moreleses de Cuernavaca no padezcan de este problema. Es decir, puede armar una comisión y el Congreso puede hacer una comisión no de las permanentes, sino de una temporaria específica para que analice qué es lo que no has hecho, no ha hecho la comuna.